La lucha libre mexicana, una práctica que representa y expresa la cultura popular de la ciudad, obtuvo su reconocimiento al ser declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. A través de la Secretaría de Cultura y con la presencia del jefe de gobierno, José Ramón Amieva, el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, el director del Instituto del Deporte Capitalino, Horacio de la Vega, entre otros funcionarios, se llevó a cabo la ceremonia de firma del decreto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento por medio del cual se conformará la Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de la Lucha Libre Mexicana. Con la función de conservar, fomentar y difundir los valores culturales de esta práctica y promoverla como actividad turística cultural. Al evento también acudieron varios luchadores profesionales, quienes presenciaron la jornada de actividades artístico-culturales que se plantearon para celebrar la declaratoria. Funciones de lucha libre, clases, talleres para niños, exhibición de danzón y baile con sonideros. Con información de Karolin González, Notimex.